Oye, viejo, oye para acá, escucha esto, yo tengo que buscar visa, oíste, yo no tengo que buscar visa para irme para ningún lugar, ni tengo que hablar aquí para que me den visa, ni nada por el estilo, visa para dónde? Bueno, yo lo único que ando buscando visa es para la libertad, pero yo no ando buscando visa para otra cosa, a mí no me hace falta visa para ir para ningún lugar del mundo, porque ya yo estoy en el mundo, o sea que lo que yo digo ya rápido esto, otro más que está buscando visa para salir del país, como decir, yao, eso es en YouTube, la gente hablando, bobería, hablando mierda, mira, no se preocupen si yo estoy buscando visa, vayan a ver si ustedes los represores que están apareciendo todos por allá por los Estados Unidos, por Kentucky, por Luciana, y están subiendo, yo no, yo no estoy escapando de la debacle, porque en Cuba están escapando los represores y los no represores, entonces yo no lo entiendo a ustedes, yo no, en la ahí comparsa, no sé qué he dado, los pendientes, yo no, ustedes son los que tienen los problemas, Canel, y la silverclaria que tú tienes ahí, respondiendo ahí, de comentarista deportivo, yo no, los problemas son para ustedes, porque arreglo, por ahora no, hay ansias, las cosas se ponen todos los días, peor, más peor, la gente tan preocupada por la conga de los hoyos, que salió y vieron la conga llena de policía, en Santiago siempre llenan la conga de policía, de esa forma y hasta peor, ¿ustedes no han visto? Música Eso no es nada, y el cerco siempre se lo hacen a los congueros, para que la gente, si se forme una fajazón, no le den a los músicos golpes, por eso ustedes ven el cerco policial alrededor de los músicos, eso no es porque los músicos están reprimidos, ni nada, el problema no es donde están los músicos, pues los músicos son los que tocan, no podemos señalar de la masa, que está alrededor de los músicos, ese es, los músicos forman parte del pueblo, pero los músicos son los que llevan la conga, ellos tienen su sentir, ellos están tocando, ellos están llamando, sacando a la gente para la calle, son la gente los que tienen, que reclamar ahí en el momento, la conga sirve también para protestar también, y para hacer reclamos, que se oigan, lo que pasa es que la gente no sabe aprovechar las ocasiones, fíjate, eso también es activismo, y no hay ningún tipo de escándalo público, ni rompezón de cristales, ni nada, cantar la verdad, la conga también sirve para eso, y entonces los policías siempre dan palo en la conga, siempre cogen a la gente de saco, de boceo, ahí es donde sacan la brigada especial, entrenar, y es donde los que se creen enemigos van a resolver sus problemas, ahí es donde van la gente también a resolver sus problemas también viejos en la conga, y hacer su cosa, su embele, así es en vele, ahí salió un paisano babalado, hablando de unión, y que ve guerra entre las fracciones religiosas de Cuba, y fíjense, les voy a decir una cosa, hay gente que me, hay gente que dice, no, pero lo que tienen que dejar de matar pollo, de matar gallina, de matar gallo, señores, les voy a decir una cosa, los hombres siempre hemos buscado la fe en todas sus manifestaciones, también los babalados, antes de hacer cualquier cosa, tienen que pedirle a Dios primero permiso, ellos también son creyentes en Dios, ellos también son católicos también, ellos también son cristianos también, porque muchos se convierten, y muchos leen la Biblia, y saben la palabra, y el hermano está pidiendo que hagan para bien, que no obren para mal, y eso es bueno, ya es un principio, fíjense, son pocas las personas que hacen un llamado de esa índole, a la limpieza espiritual, que todo sea claro, señores, recuérdense que yo lo dije otra vez, que tenemos que poner también a lo que otros llaman idolatría, a trabajar por la libertad, señores, y se está haciendo ese llamado, en poca la unión, en poca la prosperidad, oye, los orichas también sirven, también ayudan también, en nosotros no hace falta todas las ayudas, porque es un pueblo que tiene un sincretismo religioso, siempre recuérdense de eso, entonces son cosas que no podemos excluir, tengan cuidado, porque una nación está hecha de muchas personas, con diferentes pensares, y diferentes tipos de fe y religiones, pero todos invocan un mismo Dios, así que no podemos excluir a la gente, señores, no podemos, Dios no dice tú sí, tú no, quiénes somos nosotros para decir este sí, no y este no, no podemos juzgar, señores, ya la dictadura no echa la culpa de todo lo que está pasando en el país, y dicen que le van a subirme el salario, que ya le subieron el salario, como de nuevo, como de la talla, más, infracción económica, quiero pensar que sea broma, lo del peso ese que yo vi, que dicen que van a dar un peso Fidel, igual un MLC, no sé, algo de eso, ni un peso con la foto de Fidel, bueno, no puedo pensar que van a meter eso, uno de cincuenta y uno de cien, bueno, los guatos van como, como un azate, pero bueno, ustedes son capaces de cualquier cosa, porque ustedes no se pueden dudar nada, últimamente ustedes están perdidos, ah, pero corran, corran, que la dictadura está, ah, mira, tienen la bala, llena el perro, y el policía con perro, por la noche, por la tarde, por la madrugada, por la mañana, donde quiera te encuentras, bueno, el perro, son los que están metidos de azul, porque los perritos ya son perritos, ya son firulais, pero los perros, que cumplen la suerte de sus amos, son los de dos patos, que son los que odian, los opresores, los que salen por la noche a pedir carnet y a montar la gente, en el caso de patrulla, con una guarandinga que armaron, porque no hay otra cosa que buscar, que hacerle la vida un yogur al ciudadano, o dejarlo vivir, no te dejan vivir, y una señora mayor de edad vendiendo, ¿cómo se llama eso?, con una carretilla en la calle, vendiendo habichuelas, una señora mayor con su cabeza llena de cana, ¿qué edad puede tener esa señora?, 70 años, o 79, 81 años, 83, es para que nuestro viejo tenga así, para que los niños estén buscando en la basura, mira cómo atacan la directa, y ustedes compartan, no la dejen ahí, ustedes compartan, que ustedes saben que ellos le dan y den like, paren de darle like, eso no es que me dan plata por eso, eso es que eso es para que no se caiga la directa, y los niños buscando en la basura, madre con hijo, desesperada, metiéndose en, salen de un derrumbe para meterse en otro, porque no saben dónde van a estar, y después van allí, los desalogjan de allí también, no hay respeto, no hay, no hay, no hay derecho, no hay nada, ni siquiera en las supuestas aperturas que dicen ellos, que van a ver, porque ellos están asfixiados, ellos están corriendo, ellos están corriendo, y les voy a decir algo, hay quien pongan ahí, por, en GAESA, o en cualquier empresa de ellos, o la que inventen, o bajo el nombre que le inventen, en fin, es lo que les voy a decir una cosa, siempre es de la misma familia Castro, recuérdense de eso, que hay empresas en Panamá, hay empresas que todas son S.A., y todos, 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 S.A., entonces habrán las entendederas, que son empresas militares, y aquí no estamos hablando de bobería, aquí estamos hablando de la verdad, en el cual, mi hermano, tú cubano, tú no tienes ninguna participación, para ti todo lo que hay es embuste, para ti todo lo que hay es mentira, mira, te van a cobrar los paquetes ahora que te mandan, así se ayuda, 50 pesos por cada paquete, o 50 lo que te vayan a cobrar, la guagua, carísima, le quitan hasta el aire acondicionado, dicen ellos para, para ahorrar combustible, para ahorrar combustible, sí, mentira, eres tú el que tiene que pasar trabajo, eres tú, pero tú, eres tú también el que no te quiere informar sobre nada, sobre nada, y alante de ti, alante de ti están haciendo lo que ellos le dan la gana, lo que ellos realmente le dan la gana, y hay 20.000 rumores, 20.000 rumores, la oficialidad militar, la baja oficialidad militar está descontenta, descontentísima, ellos están corriendo con la cosa interna, a ver, con la contrainteligencia militar, a ver quiénes son, no van a, se van a dar cuenta más nunca en la vida quiénes son, no se van a dar más nunca cuenta quiénes son, Diego Bodillo, uno que, que sale, que, que, que metió un uniforme, que no se sabe quién es, que no importa, que no hace falta que dé la cara, lo que hace falta, que sabemos, que están, y quieren libertad, y quieren cambio. Buenas noches, por la Cuba, hoy mi mensaje es para ustedes, pero principalmente para los militares cubanos, para ustedes principalmente, es mi mensaje de hoy, no se dejen manipular más por, por la dictadura, no agredan a sus hermanos en la calle, únanse al llamado, únanse a ese pueblo, que solo está luchando por su libertad, no ganamos nada, o sea, ir defendiendo lo indefendible, tenemos que ser, uno solo, tenemos que luchar todos por lo mismo, no des más golpe, no salgas a la calle a reprimir, ese que está reprimiendo, puede que hoy no lo conozcas, porque no sea familia tuya, pero puede que mañana sea un hermano tuyo, un hijo, un sobrino, que no está de acuerdo con la miseria, que no está de acuerdo con este régimen, entonces vamos a respetarnos, y vamos a quitarnos la venda a los otros, esos jefes que hoy tú defiendes, esos jefes que te mandan, te ponen un palo en la mano y te mandan a reprimir, son jefes que tienen mañana cuando el pueblo salga a la calle, cuando el pueblo se haga presente, y tome lo que es de él, son los primeros que van a salir huyendo, son los primeros que van a tomar avión, un avión, y se van a ir, entonces, eres tú el que va a quedar aquí, hermano cubano, me diré, eres tú el que se va a quedar aquí, tenga eso presente siempre, antes de maltratarlo, antes de asesinar, el pueblo nos necesita, el pueblo pide nuestra ayuda, nosotros nos hicimos militares en primer lugar para eso, para ayudar al pueblo cubano, no para reprimir, entonces, ¿qué estamos pensando? ¿qué están haciendo? sacan a las calles, junto con sus hermanos, pero esta vez sacan a apoyar, no reprimir, el mensaje para ustedes, está más que claro, estamos viviendo una sociedad destruida, es una sociedad de hambre, es una sociedad de miseria, es una sociedad donde las madres están llorando, para ustedes, madres cubanas, la justicia les será servida, para sus hijos reprimidos, para sus hijos presos, para sus hijos asesinados, la justicia les será servida, salgan sin miedo, háganse presentes, en cada pueblo, en cada lugar, llénense de valor que ustedes siempre han tenido, y no se dejen aplastar más, estoy seguro que muchos militares van a apoyar, porque cuando un pueblo enérico y vivir llora, la injusticia tiembla, y quieren cambio, que el pueblo es que tiene que tomar la decisión, y hasta el final, que cuando ellos vean que ustedes están hasta el final en la lucha, ellos van a ponerse de acuerdo con ustedes, y a luchar a favor de ustedes, pero si el pueblo sigue con el miedo, esos militares no pueden hacer nada, tienen que seguir ahí, ellos no se van a quemar por nadie, así de fácil, si tú quieres algo, tienes que dar algo, y esto es, todos estamos aquí en un eslabón, fíjate, que la cadena, para poderse unir, o le ponen un eslabón y la sella, o le pones un candado en sus uniones, para poderlo estrechar, y poder ajustar, o como nosotros decimos, cerrar la puerta, o para abrirla también, depende para lo que tú quieras, la cadena y el candado, por ahora, los que estamos desunidos, y tenemos que ajustar la cadena, para poderle poner bien, un candado a la dictadura, sobre nuestras vidas, para que se pueda ponerle un esto, para nosotros podernos encaminar, porque ellos lo único que dan, es en el partido, y arriba de la caída, y arriba de cualquier provecho, que te puedan sacar a ti, date cuenta que todo es sobre ti, todo es sobre ti, todo es martirio, hasta para montar un paquete, en una maldita guagua, de Santiago a la vaga, de la tuya, autoiquiera, tiene que pagar, y no hay transporte, ni ferroviario, ni aéreo, no hay un carajo, tú no tienes ni un correcai, para moverte, fíjate que te mandaron inventar, guachipú, para esas riquibili, y sin embargo, tú inventas un riquibili, por tu medio, ellos están en la carretera, para decomisártelo, para decomisártelo, mija, tú te pones a trabajar, y ellos están arriba de ti, para no dejarte trabajar, no, y tiene la cara dura, de decirte, que si tú no pagas los impuestos, también puedes tener, un tipo de pago, en especie, o sea, que tú puedes pagar, con productos, es una forma de explotación, son unos sádicos, que en otro lugar del mundo, que se yo, ¿qué impuestos tú puedes pagar, o qué impuestos vas a pagar, si tú has tenido dos años, que tú no produces nada, y ellos han estado con su batalla, sobre la sopa china, nuestra lucha, sobre la COVID-19, y estaban sobre ti, nuestro enfrentamiento, era la palabra, nuestro enfrentamiento, su enfrentamiento, el de ellos, no era contra la pandemia, era contra tu negocio, contra tu actividad comercial, contra los poquitos, que tú pudieras vender, caballeros, si les metieron multas, a los niños, pues juzgar, pero ustedes olvidan fácil la cosa, ustedes lo maltratan, dos años entero, y ustedes en un mes, en una semana, ya se olvidan de la cosa, se olvidan de todo, así de fácil, por eso ustedes lo cogen, y lo trajan y besan, y lo tienen siempre ahí, marchando para liberar, saliendo, ustedes tienen que luchar, en el sacrificio, para que se mantenga, ganarse esa gente, y viviendo a continuo, la ignorancia es la que mata a los pueblos, son los mismos pueblos, los que se condenan.